Conoce y toma mi atención por los siglos de los siglos. Amén. Oración de la noche de hoy Abre, Señor, mi boca para bendecir tu santo nombre. Limpia mi corazón de todos los pensamientos vanos, perversos y ajenos. Ilumina mi entendimiento y enciende mi sentimiento para que digna, atenta y devotamente pueda recitar este oficio y merezca ser escuchado en la presencia de tu divina majestad. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio. Todos, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Hermanos, Llegados al fin de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tras las cimas más altas, todas las noches, mi corazón te sueña, no te conoce. ¿Entre qué manos dime, duerme la noche, la música en la brisa, mi amor en dónde? La infancia de mis ojos, y el leve roce, de la sangre en mis venas, Señor, ¿en dónde? Lo mismo que las nubes, y más veloces, las horas de mi infancia, Señor, ¿en dónde? Tras las cimas más altas, todas las noches, mi corazón te sueña, no te conoce. Gloría al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Sé tú, Señor, la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Del Salmo 30 A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo, inclina tu oído hacia mí. Ven a prisa a librarme, sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca, y mi baluarte. Por tu nombre, diríjeme, y guíame. Sácame de la red, que me han tendido, porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Gloría al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sé tú, Señor, la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Desde lo hondo, a ti grito, Señor, del Salmo 129. Desde lo hondo, a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor. Espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, más que el sentinel a la aurora. Aguarda Israel al Señor, como el sentinel a la aurora. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Desde lo hondo, a ti grito, Señor. De la carta a los Efesios, capítulo 4 No lleguéis a pecar, que la puesta del sol no os sorprende en vuestro enojo. No dejéis resquicio al diablo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Todos, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Todos, encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Todos, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo, y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones, y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo, y descansemos en paz. Oremos, Señor Jesucristo, que eres manso y humilde de corazón, y ofreces a los que vienen a ti, un yugo llevadero, y una carga ligera. Dígnate, pues, aceptar los deseos, y las acciones del día, que hemos terminado. Que podamos descansar durante la noche, para que así, renovado nuestro cuerpo, y nuestro espíritu, perseveremos constantes en tu servicio. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Todopoderoso, nos conceda una noche tranquila, y una muerte santa. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura, y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, Clementísima, oh, Piadosa, oh, Dulce Virgen María. Amén. 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 Amén.